Estamos en los champions, oiga O se hace bonito o no se hace ¿Me entiendes? Tienes que hacer perfecto Yo voy a intentar hacer algo guapo Si no me sale algo guapo no me congratula Para ser un champion hay que jugar como un champion ¿Me entiendes? Esto no es el Mario Bros Si no, olvídate Vamos, venga Tengo sarténes, tengo jamón Tengo bocadillo, tengo Paco ¿Tienes? Tengo Paco Paco, 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 Paco Paco, 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 para Paco, 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 para Paco, 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 para Paco, 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 Paco Matao a este otra vez Venga, y me viene por la espalda El agaliz Este, el regaliz Esto aparece detrás del tío Vale, 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 vale Vamos Vamos que me tiro Madre mía Que estrés ¿Viste que? Que esta aquí metido en la chepa Mira Que cabrón le iba a tirar y se da la vuelta tío Vamos regalín Y se da la vuelta tío Me ha matado tío Última vida, last life Que piran Te van de la partida Jaja Vamos No, no, no Fíjate y se queda Hacerlo bonito Hombre Venga ya chaval Te lo creo Me salga la última El ñordo que te he pegado Flipa tío A ver, a ver, a ver, a ver donde esta este ahora ¿Lo conoces o que? Bueno, venga, vamos Va, eh, va, va, va Te esta apuntando Lo conozco de tanto Que haces flipao Mátame que me mate Voy a dejarle que me mate y todo Tiene una vida solo Joder que malo es Pero tío Ahora no sabes donde esta Mira, mira, mira Ahora hombre Puto banco Dios mio Me parto Voy a subirme ahí arriba otra vez Vamos 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 Va por base Por medio no, va por base Bueno, ya lo ves Mira, mira, te esta apuntando ahí Haciéndole a la china Va con decisión, eh Va con decisión Te tiene arriba y no te ve Ha fallao Que pasa por ahí Que está Ese Está todo cheilado Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene É convenience Eh, pero por qué le ha pisado su cámara Yo estaba en su cámara tío Y el pobre O sea, ¿ha perdido la orientación? Flipa, anda aquí a pilla. Ha perdido la orientación, mira aquí, dice, pero bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Madre mía. Mucha posibilidad, comandazo que le he pegado, tío. Le ha metido un catalazo que vamos, ni... El civil ese, como se llame eso.